El Interrevansion Muy buena gente, Bacchino MercyGaming, continuando con el gameplay de Interrevansion Hoy vamos a hacer otro intento de bloquear al pistolero usando la paradoja A ver, ¿cómo andamos con esta misión? 30 más, ok. Punta hueca son los esqueletos que tiene un nova jet. Vamos a desbloquear este. A ver si me toca algo interesante de pasivo. Las armas, bueno, vaya y pase. Armas de la cazadora. Las sardinas se van para siervas. Se descargan. Esto es útil porque da coolness. Además de reducción de los activos. Lo siento que son activos. Es una alternativa del arma de la cazadora. Es un buen arma. Va a ser muy difícil, sobrevía, si sale uno con gafas. Adiós. ¡Suscríbete! Esto es bastante útil, sale el doble de disparos y sobre todo con esta arma, duplicar los disparos es muy interesante 35 Tal vez no compre la llave Vender el arma no me conviene y vender espacio tampoco Pero diría que Zeus activó mucho más rápido Sobre todo en las peleas con transferencias No, de hecho este creo que tiene el cuádruple de munición del cargador máximo No te da las balas con un arma que ya tenés equipada, pero... Obviamente cuando la recargue va a tener una estúpida cantidad de balas Vamos, que sean muy bien Muy bien Me gusta mucho la idea de comprar la visión doble Me gusta mucho mucho Pero también quiero abrir ese cajón ¡Suscríbete! ¡Ayújame! No, ya abrí la habitación de vuelta 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 Pero no sé si me va a alcanzar el heleno Creo que voy a destruir el cajón y ver si me sale una llave o algo No, ya abrí la habitación de vuelta No, ya abrí la habitación de vuelta No, ya abrí la habitación de vuelta Vamos a ver cuánto daño hace No, ya abrí la habitación de vuelta No, ya abrí la habitación de vuelta Tal si era hace poco daño No, ya abrí la habitación de vuelta Creo que debería estar usando la visión doble a cada rato Eso debería activar muy seguido No, ya abrí la habitación de vuelta No, ya abrí la habitación de vuelta No, ya abrí la habitación de vuelta Hier四 GB es la habitación de vuelta Lo que esto sabe No, ya abrí la habitación de vuelta No, ya abrí la habitación de vuelta khác lo quelectivo No, ya abrí la habitación de la habitación de vuelta Cuando se and Looking Marlos Pues Que endile kuin Chica, si esta alquil, si esta alquil Tengo daño, no puedo encontrar No puedo encontrar estas vidas No quiero eso Tal vez compre las llaves, al menos te sienta que necesite el corazón Ya, pero la nada está en elural Pueblo, no puedo encontrar No podemos encontrar No se sientan, no se sientan No puedo encontrar No puedo esperar No tengo cuidado No tengo cuidado Puedo estar allá, bien Así que ya puedo agarrar la munición Bueno, no voy a tener problemas con las municiones, eso es bastante bien Sí, es conveniente conseguir un arma muy poderosa que tenga un cargador, usualmente con pocas balas Un lanzacohetes o algo por el estilo, él destacaría mucho más jugo a esa pasiva del cargador super grande Otra vez la nota, bueno, ok, está la tercera Izquierda No estoy seguro, así se sirve para navegar la habitación secreta Queda muy conveniente que no sea la sinergia de este arma Ah Ok Ouuu, me gusta Creo que sería el que tira fogeos Muy útil Un payasito Lástima no me salió en la ronda anterior Tenía la muleta de fogeos No sé al corazón o ya, ah de hecho puedo comprar el corazón y 3 de dinero seguro que he conocido con el strike de pepe Voy a comprar la llave después Vamos a parar la segura Ay me pegó, pensé que era el payasito de los que... Y si viene a comprar el corazón extra Ay, el payasito se me queda ocultando esa cabana ¡Vaya! ¡Maltería! ¡Vaya! Odio esta arma Muchísimo Chava, tiene sinergia con la basura Creo que es más grande la bolsa de basura, pero llena todo de eneno, es muy fácil terminar pisando el eneno unos tiros con el tarro, por eso la odio. No se un poco de flojo tuve. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tener que poner una munición por el resto del partido, es bastante doble. Ya abrí un cajón, vale la piense hoy, me da una pasilla, y no, un arma inédita. Nada bueno, el cartillo no está mal, pero teniendo esta, prefiero usar esta por la idea. No, gracias. Sé que se desbloquea un ítem con esto. Quiero perder un corazón. Uh, buenísimo. Seguramente el pefe me va a soltar. No, no. De esta, es muy probable que pueda matar a los secuaces... Sin siquiera dame cuenta Por cierto, se me activa tan rápido el item activo que puedo spamearlo No se termina que la busco de volver activado ¿Ven? Buenísimo Esta es una muy buena pelea Dos llaves Uuuu Ok Vision doble es muy bueno, pero... Esto es un fobido Después de que ahora una bala Saltas sobre una bala y lo activas inmediatamente y tienes un fobido gratis Si, es lo que prefiero hacer Esta te asegura cofres de sinergia No te aseguras de sinergia, pero si te aseguras de ese tipo de cofres Acá ya había chequeado Vamos a probar aca Ok, no esta aca Puedo comprar una llave Tengo tres llaves, voy a comprar otra mas No 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 No, porque con la bolsa de botín voy a conseguir mas dinero y voy a poder comprar algo mejor En el siguiente piso Hay una chance bastante alta de que salga el taladro en algún momento Pediría bueno que salga un item pasivo que me permite entrar mas de un item activo Eso me vendría muy bien Así es lo que me voy a borrar el dinero Así es lo que me voy a borrar el dinero Bueno Tengo el cubo hielo lo cual hace que esto lo activa mas seguido No no Esto creo fue un error no se La camisa un doble era mejor Ok, no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No compré llave en el piso anterior, ni este piso. Tengo 3 llaves, pensad que estoy doriendo solo los coges. Yo una tonta se golpeaba. Bueno, al menos recuperé todo el dinero. Hmm, el arma no lo puedo usar acá, pero sí. Ok, vamos a durar todos los pisos. Puedo seguir tirando bogeos y tendrán chance cada vez menor de que salga otro coge. Creo que voy a esperar a matar a este coge, a ver. Un tiroso fogeos. Obvio. Bueno, un pesito. Uuuu, para la pelea contra que se nota nada mal esta. Interesante Muy bien, desloqueado Singularidad, ufff, wow, que bien Esto genera un agujero negro que absorbe todas las balas Puede que sea mejor que de alguna incluso Tengo que hacer el juego todavía Singularidad, arguma, singularidad, arguma Creo que esto va a ser más confiable, vamos con singularidad, probá Quanto tarda la rata en robarlo, ahí se lo pongo De hecho, se tende igual, si te puedo comprar una llave Me sobraría una bomba o un corazón Nota la llave Puedo vender algo, si quisiera la... Ah, 38, se puede tener que vender algo Puedo vender basura Oh, wow, duplicó... Claro Me olvidaba que duplicaba las ventas también Dables al botín Podría llegar a saltar Seguramente lo haga Seguramente lo haga Este ya me ha tocado en otra oportunidad Tengo que lograr Desbloquear este cuadradito para que pueda pegar acá Y eso vaya a pegar acá Realmente tengo que desbloquear uno de estos Probablemente este Para que venga a pegar acá Y otro El mismo que desbloquee Tengo que usarlo para que venga hacia acá Entonces Entonces... Con este Si Da el ángulo Unos o menos Ahí creo que sería Ay, no le pegué Qué lástima Muy bien Y ahora este tendría que hacer que pegue Cuando vuelva con el rebote le pegue al que está acá Perfecto Muy bien Por muy poquito no lo hice perfecto Ah, esta está buena Ah, esta está buena Tienen la chance de Encantar a los enemigos No Ah, bueno Cambiar mi corazón De este lado Todo lo que le voy a hacer No 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 ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Casi me pegó! ¡Muy bien! Esta es la de pistola, voy a apagar, es un asco. Pero es una mente mala. Bueno, me gasté el fobio. ¿Puedo vender? Bueno, ahora tengo un montón de corazones. Eh... Chao. Con la posibilidad de que tal vez estara un corte. Debe hacer algo. Ok, no salí. ¿Cuántas salen estas? 15. La verdad es que las compraría. Tengo algo más que vender. Si puedo venderla donde, puedo venderla a su burbuja, la verdad. No me gusta ni un poco cerrar. No. No. Estoy bien igual. Esta no debe valer mucho, pero parece que la bolsa de botín... La digo bastante. Estas están bien. Voy a aumentar la chance de que no me peguen. Ahora las voy a perder todas las tribunas. Pero bueno. Una extra armadura. Por pasar al siguiente piso debería conseguir. Si hubiera estado con otro personaje... Uno buscara desbloquear al pistolero, hubiera ido del piso. Se hubiera entregado un corazón en cambio de poder ir. ... ... ... Seguimos del paso que te pierdas. ... ... Llavecita, es que la ronda de las llaves es esta eh, por el tiempo están dando llaves, y eso lo abrigo a varios jugadores Más que yo soy solo, no sé si no puedo caer en algún item que tengo aquí, vamos a ver, es suficiente empuje Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La otra pieza del caballero Ehh... Ehh... No necesito dinero Ya bueno, ustedes saben que esta la posibilidad, pero no Gracias Esta es la forma correcta esa simularidad No necesito No voy a ser guay Que da igual y por lo menos lo saben Creo que es un rato de esta ¿Quién? Se puede con esto Llega Muy bueno, encantar a los ejércitos estos, más si son poderosos como ese. Bueno, esta no está mal, está bueno que saquen los focos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver si lo puedo dar después al vampiro. Creo que me hace daño a mi también eso. No me pego, no me pego porque tengo las cosas. Me salvó el payasito. No me pego, no me pego. Hmm, explotó encima de eso. Bien. Basta. Sabía que era buena pero es mucho más pobre de lo que yo creí. Uh, volar, me encanta volar. Ok. Está tomando muy buena forma esta ronda. No, ese sí tenía capa. ¿Por qué no dejo de matarlos? ¿Tenía capa o no tenía capa? No estoy seguro. No le veo la capa. Sí, sí tenía capa. No no lo veo, no lo veo. No. No se hace ahí. No 법. No lo veo. No lo veo, no lo veo. No lo veo. Yo no creo que hay ahora. Oh, está yendo demasiado bien, todavía tengo a las presideritas, tendría que ver qué más que puedo comparar a la guerrera. No, no. Bueno, piso limpio. A ver, hasta que no play con el dragón, no voy a darle mi corazón, de hecho no tiene mucho sentido darle corazón, no sé si lo piense. Si no necesito más dinero que el dragón. Pero cargar el arma no tiene sentido, la trompa no puedo comprar, pero la verdad que da igual. No me voy a quedar sin munición y las otras armas son mejores. Esto por otro lado se me comienzo, veo. Se me comienzo ahora. Eso sería todo. Esto no está mal para que robote una y otra vez. El problema simularía, que también me gustaría mucho, generar estos bichitos. ero que nada, pudo estar así. pero si si porque abusaron las balas ok, le tiro allá abajo usarlas ok ahhhh, el canterillo te necesito mover, que se que no me iba a pegar esto Muy bien. Debería pegarle el corazón. Que le extinguen una vez y después cestas y le pegan todas las malas familias. La verdad que los dos payasos están siendo bastante frácticos. De hecho, no sé por qué no hice esto antes. Espero que no me pueden encontrar. Bueno, no tengo motivos para darle sangre al otro. Voy a recargar algo. Este lo puedo recargar igual. Más que nada porque no necesito el dinero. Bueno, ahora sí, soy mucho más optimista. Seis corazones, la entrada madura. Toda la bala que yo quiera. Puedo volar. Y tengo dos payasitos para ayudarme. Creo que la tercera es la vencida. Por ahí me estoy quemando, al decir esto, pero bueno. Lo único que sí me arrepiento es haber matado tantos balines con capas. Ese tiene capas. Sabía que se iban a matar en 3. Una vez que no lo mato. Cuando no se tiran al juego, se matan entre ellos. Es el tercero que veo esta ronda. Ay, oh Dios. Lo doy muchísimo. Ay, no. No tendría que haber pegado. Lo perdido de armadura que tenía. Gratis gracias a las piezas de armadura del caballero. El tercero que tenía. No sabía que sí iba a mover el capó que tenía. No, mira el centro. Tengo gente de la dirección. Estoy jugando la madre. creo que esta la mejor forma de vida con ellos esta van en la misma habitacion asi que no sirve esta van en la misma habitación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No se entropea ¡Gracias! Ok, este es el palo en 3 de vuelta. Este es el último. Si acabo, ese no. Ok, encastillado peleando por mí. No hay más que matar, ¿no? Ok. ¡Gracias! Bueno, si o si tiene que ser este camino, o no le doy otra alta mantiga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sabía que simularidad iba a ser útil. No creía que iba a ser tan útil. Esta pelea no lo vale. Tener un rayo hace que no pueda ser absorbido la simularidad. Va a ser extremadamente útil. Y acá que está estático en esta posición, puedo llegar un montón de discos atravesando. Y acá estático en la sala. Y acá estático en la sala. Interesante... Un moniche... Me atrapó dos veces luego al vez, pues si... Me quedan dos blanks o... Una más... Un moniche... Un moniche... En esta habitación... No hay... 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 Wow, está rápido Recarra... Claro... Aquí ya tengo la medalla... No hay... No hay... No hay... Sabía que esta ronda era buena... Desgraciadamente no termina acá... Esto es sólo el comienzo... Porque ahora que pasé con la paradoja al Ditch... Es cuando... Viene la ronda con el pistolero... Desde cero... Pero esto es extraordinariamente bueno... El pasivo del pistolero... Esto te permite... Tener todas las sinergias de cualquier arma... Tan sólo por el hecho de tener ese pasivo... Y ahora tengo que llegar hasta el Ditch... De nuevo... Y pasarla... Si no lo paso... Entonces tengo que volver a empezar... De cero con la paradoja... Y... Volver al Ditch... Y empezar todo de nuevo... Un shock Un shock Otra, eh... Muy bien... Esperemos que sea una muy buena arma la que me toque Tengo que decir que la arma esta dispara muy rápido Y cuando se termina de cargarla, arroja y la chance de señalar, porque esta bastante bueno Es posible que vaya a las cloacas Dependiendo la cantidad de llaves que consiga Tira la cantidad de llaves que consiga Voy a chequear el otro cajón, porque todavía no se que... que esponio. A ver que es muy bueno el rápido disparo de esta arma. El más como yo sabe. Bueno, verde. Lastima este, es el del pasivo. Bueno, no está mal el traje este. Este es inmune al fuego, al veneno y a la iglesia. A ver, una sola, ok. ¿Esto qué hace? Aturde una mesa. Cuando se devuelve una mesa, aturde todos los mobs en la habitación. Bastante interesante. Vale, está menos jugoso. Ok, no es muy jugoso, pero... Algo me dice que esto prende fuego. Todas las armas se vuelven más interesantes con este personaje. No voy a tener suficientes llaves para visitar la... Wow, saca muy rápido. No sé si puede ser prendido el juego del rey. No sé si puede ser prendido el juego del rey. Algo tiene que estar ac taskable. No sé si puede ser hagan다. Si, aprove e volviendo la cierta cosa. No sé si puede ser. No sé si muchos pueden mirar. No sé si puede ser. No sé si puede ser. Pero no sé si es más. No sé si puede ser. No sé si permite ser con el rey. Otro lato. Cambio la forma. Ah, se puede cargar. Ha salido bastante más grande. No sé qué tiene de especial. La otra parece mejor. Bueno, una sola ya hay. Vamos a comprar, es un pacífico. Tengo algunos poderos. Antes no rebotaba. Tal vez tenga sinergia con el arma. Ah, tendré que decidir si tiene sinergia. No se puede rebotar. Tal vez antes rebotaba y no me di cuenta. Bueno, sigamos. El clon sería extraordinariamente útil si me saliera ahora. Sí, prende fuego. Eso creí. Ah, qué onda con esta. No dispara muy rápido. Y no voy a shotear fantasma. No, pero vamos a la otra. Sí. Está bueno eso de spunear, eh? voy a guardarme la guarda de las 3, si es Escopeta Mesa Tech, creo que cuando se usa esto sale un disparo de escopeta de las mesas hacia los enemigos Tal vez valga la pena, no estoy muy seguro, pero realmente compré la llave Tengo que corroborar el color del siguiente cajón Contesanino, verde y azul, así que pueden salir rojos definitivamente Oh, un muro mini, pero bueno, eso significa ahí tan gratis Así es muchísimo, pero estoy primero que sale en todas las rondas Mejorando la precisión es muy buena No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 En el foro este está guay Es una tonelada de daño este arma así Prendiendo los jugos, espectacular Punches No tiene ninguna sinergia esta Si no veo que salga Ah, hasta la levanto, aparece la flechita Si no tiene sinergia esta, va Interesante Acá hay una habitación que no visiten Dudo que llegue a sacar dinero De hecho Ah ¿Qué tan lejos puedo decir? Eso está impresionante, de hecho es muy útil Es un poco lento de usar, pero... Ok Bueno, tengo ya dos corazones Espera, vamos a ver si puedo conseguir más Cada corazón va a valer la pena Tiene una fuerza Tiene una fuerza Uff, si ese es el plano, está bueno moverse así pero peligroso y difícil Pero bueno, voy a dejar un poco de munición de otras armas Tiene muy poca dispersión esta arma gracias a la mira al azar Me olvido que las jugamos poniendo Ok, me olvido migar con esta bandana Es un buen ítem, simplemente es distinto a lo que uno está acostumbrado, pero no tiene sentido que no sea bueno Me olvido que las jugamos con la fuerza de las armas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenísimo. Otro corazón extra. Está color gris. Me parece que tiene la sinergia de congela también. Creo que dispara más rápido y tiene un cargador más grande con lo que veo. Uy dios. Esta es un arma. Encima de esta arma con sinergia se está tremenda. No conseguí... ...llaves. No desbloqueé la habitación oculta. Voy a entregar la Winchester. Pero no creo que me la voy a quedar. No para usarla sino para venderla o dársela al combate. Alguna de armadura es muy efímero. Probablemente tenga que usar ese sagrario para desbloquear algo. Pero no en esta ronda. Esta ronda es muy especial. Ok, voy a usar esta. No. 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 Bueno. Esa es difícil acostumbrarnos a nada mejor, es una forma de juego muy tienda. Pones extra, ya están saliendo. Ahora te regalé, está bastante buena. Veremos si consigo algo mejor. O si abro ese y me pongo una llave que compré. Muy bien, otro más de estos. No. 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 después. Otro barba. Yo también la puedo llegar a vender porque no me gusta ni un poco. Esta solo vale la pena recargar. Creo que no debería ser tan complicado. Hice todo de una. Como es la habitación oculta, la rata no va a robar eso. Puedo volver más tarde y conseguir munición en caso de cerrar. Arriesgarme a perder un poco de vida. Arriesgarme a perder. Otro barba. Ah, ya descubrí la oculta. Bueno, ¿cuántos cajones tengo? Cuatro. Tres hongares. ¿Y dónde está el shop? Es la pregunta. Bueno, lo encontré. Tres hongares. Wow, ya va. ¿Mimi? No, ninguno hace un mimi. Digo anatomiado. Estaría muy bueno para sacarle provecho. Por dios. ¿Cuánto sale? 38. Y no hay más alas que limpiar una sola. La torduda facial está buena por disparate. Gratis. Esta semana el rotor aumentaba la velocidad de movimiento. Lo cual le ayuda mucho a activar las balas. Muchísimo. Y obviamente quiero una llave para abrir los cajones. Pero no, vamos con la velocidad muy bien. Por si van a algo más. No, creo que no. No, no, no. No conseguí suficiente para comprar una llave. Vamos a ver si me da algo útil. Ok, es muy útil de hecho. Tendría que haberlo roto después de haber abierto uno. Porque tiene una ya aumenta de chance de salir la basura. Uuuuuh. Esto si es una ronda ahora. Venía bien, pero. Esto es extraordinariamente bueno. Fuego gratis. Cada vez que tengo activo el item. ¿Qué pasa con pelelas solo? Una llave, ok La rosa No sé cuánto daño hará, pero... ok. Queda uno solo para abrir. Tal vez me tiré una llave de jefe, así que no lo voy a abrir por ahora. Si no, no lo voy a romper. Ok, un par de los reyes tantos. Congelada y corrección fuera. Ah, no la vi. No hubiera usado el juego, aunque sea. Ah, encima tengo el amuleto que congela. Un mejor. No hubiera usado el juego. Creo que desaparecen las balas cuando no aparecen. Aún así, sacar corazón en este es realmente imposible. Esta no es la chance de revivir. No funciona como el don, pero... Ajá. Creo que con un solo corazón podes volver a tu cuerpo. Tener la chance de recuperar todo. Interesante. No debo asegurar. Puedo diseñar la ronda. No debo asegurar. Puedo diseñar la ronda. No debo asegurar. Una armadura, por una recarga de esta arma tan útil Antinobreza esta Muy bien Me gustan las armas, me gusta el item activo, me gustan las pasivas No Cuatro corazones extra Otro orejito, a ver qué onda Los escenarios de estos están muy buenos ¿Tú? ¿Tú? ¿Esto hay? ¿Esto hay? ¡No hay! ¿Qué? Si ya se haya salido Bueno, lo único que hace es que... Bueno, al menos no es tan grave. Me da la sensación de que tiene... Ah, está vacía a esta hora. Que tiene la posibilidad de encantar por el color de las balas. O sea, no de encantar, sino de transformar... ...los... ...en gallinas. Tenían polimorfes. Tiene un empuje decente y tenía un daño decente. Vamos a necesitarlo. Tiene la sensación de que lo toque. Pero vi que la carabina es mejor. Vamos a tener miedo de salir en el momento. Vamos a lo seguir. No hay más. No hay más. No hay más. Se fue exageradamente mucho ahora mismo. No hay más. No hay más. A esta vez, ¡cárelo! Todavía no hay más. Mejor, ¡cárelo! A lo que quiero decir es que... ...a lo que quiero decir es que hay más... ...no hay más. Corazoncita, muy bien, recargo cual, esta o esta, esta vamos a recargar Corazoncita, una llave extra, muy bien, púrsula, la habitación oculta, con un copter marrón, subo el copter marrón, subo el copter marrón, con una explosiva plomo caliente, no creo que No hay un copter marrón, solo hay un copter marrón, solo hay un copter marrón, No tenemos un copter marrón, solo tienen que ir a comer, no tenemos a comer, si es Se va a quedarrisas de esa zona, con un copter marrón Si, no se le hace. Ah, si tiene sinergia con esta. Vamos a salir. Wow, super rápido. Justo, lo voy a tener para mí. Ah, está bien. Si la placa sería el único rival, tendría que darme algo. Vamos a limpiarlo. No hay que hacer. 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 Vamos a usarlo entonces Vamos a sacar dinero este para comprar las mejoras para las balas Me parece que salen bombas adicionales Que congelan nada más de conseguir dinero Una cantidad de dinero Impresionante Vamos a poder comprar esto con munición explosiva No sé si tiene algún uso distinto con la bomba o que le va El pequeño bombardero Lo he dicho No 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 Más de nieve. Hey. Creo que no me deja siempre si me deja abajo. Tal vez tiene algo en particular esa habitación. Y encima rebota. Si emune al juego no se. Me he olvidado de ese detalle. No, no, no. 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 Oh, Dios. Squerosamente, Rito. Uh, y eso por más... Vale por cien, creo. Lo que acabo de levantar. No, 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 no. Por acá hay... Que sien vení no. Ah, no tiene ni una sola señal de él tampoco. Nunca creí que esta arma pudiera ser tan poderosa y tan útil, ay dios ese heredero El mundo es realmente rico Cuomo caliente, todas las balas van a quemar ahora Queman y explotan, están explotando, si están explotando Ni la chance creen, no? Quiero que se pueda usar para abrir la habitación Esta tengo la certeza de que se pueda usar Ya sé exactamente dónde está, así que lo voy a aprovechar No se murió Ni mi No hay no No hay no No hay no O no hay no Ni siquiera No hay no Hay no Hay no Ah, cierto, así va Bueno, sí le voy a viajar Qué compadre. Ahí lo vamos a probar. No sirve. Esto sí debería salir. Va a rebotar, no? Sí. Ahí está. No sirve. Esto sí debería salir. Ahí está. Esta tiene no sé cuántas energías. Para bastante más lento. Voy para triple. No sé qué tan bueno hacer. Vamos a probar más. Creo que ya consigue bastante dinero. Pero aún así debería salir. No sé qué. Vamos a usarlo. Otra persona. Y me queda. Esta solamente. Después ya trago. Bueno puedo comprarme el arma también si quiero. Sinergia, vamos a ver que hace. Spara un poco lento todavía. No, tira algo cuando enfrentarlo, no sé que no me tiras el frente. ¿Puedo comprarla ahora o después la armadura? Porque en la pelea es muy probable que pierda y que reciba un 4 golpe. Pero creo que podía soltar algunos corazones. Así que prefiero tener daño de corazón y no perder la armadura. Tengo que recargar algo. Un pequeño bombardero lo puedo llegar a retargar. O no, puedo recargarla de esta después de la pelea. Sí, vamos a hacer lo más eficiente posible. Empezar con un golpe. Eso es muy bonito. Muy peligroso. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Estoy seguro de estar ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Fácil, está siendo muy útil tanto la bandana como el pobre Impresionando lo que puede hacer Ay Dios Sí, está en mi mano Wow, de hecho está ahí hizo más daño, porque pega todos los disparos en el tiempo ¿Quién diría que un laser estándar por ser tan poderoso? Wow, otro corazón más Ok, no hubo curación No, no necesité a medio corazón más Bueno Ok 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta aquí hemos llegado. Y bueno. La próxima. Veré como ve continuo. Saludos.